Guadalupe Medical Center celebra su decimoquinto aniversario al servicio de la comunidad, ofreciéndole el especial para mujeres. Consulta médica, examen pélvico, papa Nicolau, examen de senos y chequeo de la urina. Especial 39 dólares. Llame al 384-1110 o visite cualquiera de nuestras localidades. Recuerde que su salud es lo primero. Guadalupe Medical Center al servicio de la comunidad. 384-1110.